Horacio Schaberger es fotógrafo. Este oriundo de Rafaela tiene algunas particularidades en su profesión, porque se dedica a la astrofotografía. Y le va bien a punto tal que ha sido reconocido por la NASA y también ha sido premiado en un concurso mundial de astrofotografía. Con él vamos a conversar, a él lo vamos a saludar, porque queremos preguntarte, en primer lugar, Horacio, saludarte, lógicamente agradecerte por este contacto, y preguntarte por qué fuiste premiado ahora, qué fue lo que presentaste concretamente en este concurso. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Primero corrijo, soy Eduardo, no Horacio. Eduardo, Eduardo, sí, te bauticé. Bueno, está bien, está bien. No me disgusta, así que también. Bueno, lo que presenté es una foto del Sol de un detalle solar, que es una prominencia que tiene, una prominencia, perdón, un filamento, que tiene forma de un signo de interrogación. O sea, esa foto fue ganadora de la categoría Nuestro Sol, que es del concurso, bueno, que lo hace el Observatorio de Greenwich, de Reino Unido, que es el concurso de astrofotografía más importante del mundo. O sea, hace, bueno, todos los años, hace 15 años que lo están haciendo, y, bueno, después esas fotos son parte de una muestra que ya está ahora en exhibición, en el museo ahí de Greenwich, en Reino Unido, y también integran un libro que ya se editó, que ya se está distribuyendo, con todas las fotos que han resultado finalistas de las distintas categorías. Eduardo, ¿cuánto tiempo lleva tomar una foto así y qué tecnología se necesita? Bueno, esta foto en particular, la que ganó, es una fotografía tomada en una longitud de onda específica, que se llama H-Alpha, donde yo lo que estoy viendo es la cromósfera del Sol, que es otra capa de la atmósfera solar, que es distinta a la que nosotros podemos ver, si nos ponemos, por ejemplo, cuando se nos dice que para ver un eclipse tenemos que usar una máscara de soldar o algo de eso, bueno, ahí estamos viendo la fotosfera solar. Yo lo que estoy fotografiando es la cromósfera. Eso se hace a través de un telescopio, que tiene un filtro especial de alta tecnología, que permite de toda la luz que emite el Sol, solamente quedarnos con una franja muy, muy finita, ubicada en la zona de los rojos, que ahí me permite ver esa parte del Sol y ver, bueno, todos los fenómenos que en ella ocurren, ¿no? O sea, ahí podemos ver erupciones solares, cómo el plasma solar se arremolina en los campos magnéticos del Sol. Por eso tiene ese aspecto del Sol de como si fueran todas pinceladas, ¿no? Es impactante y además es lo que llama mucho la atención ahora. Ahora, competiste con representantes de 64 países, más de 4.000 fotos participaron de este concurso. ¿Qué puertas se te abren a partir de haberlo ganado? Bueno, un poco es reconocimiento mundial, obviamente. O sea, es un concurso del que se hacen eco las principales cadenas de noticias. O sea, podés encontrarlo desde la BBC hasta, bueno, portales científicos y páginas de todo tipo internacionales, porque, como te decía, es el concurso más importante. Y, bueno, siempre esto te da ese prestigio de, por ahí, tal vez, ser más tenido en cuenta por fabricantes de instrumentos astronómicos y demás. Aunque, bueno, yo ya tengo suerte de que, por ejemplo, el fabricante de la cámara que usé para hacer esta fotografía ya por ahí me ha enviado algunas cámaras para que yo le haga algún test, las pruebe y use su marca para hacer mis fotos, ¿no? Trato de imaginarme un día de trabajo tuyo. No sé, ¿es levantarte, estar pensando en enfocar al sol durante el día, esperar que salga la luna? ¿Tenés determinados momentos durante la jornada? ¿Depende, y es neófito total en la materia, de las condiciones climáticas? ¿Cómo es? Sí, totalmente. El sol es muy difícil de fotografiar porque, a diferencia de los que hacen astrofotografía de noche, que están tratando de buscar fotos de una nebulosa, de una galaxia, que son objetos débiles, o sea, te tenés que ir a un lugar oscuro para que no esté un cielo contaminado, y lo que se trata de es fotografiar cosas muy débiles con fotografías de muy larga exposición. Acá es al revés, la luz me sobra, la energía del sol es muy potente y es muy peligroso apuntar con telescopios si uno no tiene todos los recaudos necesarios y los equipos necesarios, ¿no? Y el principal inconveniente que uno se enfrenta, aparte de esto, de tener los instrumentos apropiados para hacerlo, es la turbulencia de la atmósfera. Cuando yo quiero ir a fotografiar detalles del sol, la turbulencia de la atmósfera juega un detalle crucial, o sea, hay un papel muy importante. ¿Por qué? Porque cuando el sol aparece durante el día, calienta las distintas capas de aire y eso provoca mucha turbulencia. Siempre hay más turbulencia de día que de noche. Entonces, uno tiene que lidiar con eso y se usan técnicas especiales con cámaras astronómicas que capturan imágenes a muy alta velocidad. Estamos hablando de entre 100 y 160 cuadros por segundo, donde yo, bueno, estoy esperando momentos en que la atmósfera se estabilice lo más posible y lanzo una ráfaga de capturas de tal vez 10, 15 segundos donde puedo llegar a hacer hasta 1.500 o más fotografías. Entonces, lo que intento hacer es, dentro de ese tiempo, encontrar algún fotograma que coincida con un momento de máxima estabilidad. Entonces, después, con software especiales, astronómicos, se analiza toda esa información que capturé, me da un gráfico donde yo puedo ver más o menos la calidad de cada una de mis capturas, y bueno, y ahí se apila para lograr una imagen final. Pero, o sea, hay veces que para obtener una de esas fotos que están viendo, puedo llegar a estar horas buscando el momento ese de estabilidad, porque si no, o sea, las imágenes no tienen nitidez, están como desenfocadas. En tu caso, ¿qué pasión vino antes? ¿La astronomía, la fotografía, vinieron juntas, las combinaste, se dio? Sí, es una combinación, porque a mí me gusta la astronomía desde que soy muy chico, o sea, desde los 11 años ya tenía libros de astronomía, siempre soñé con ser astrónomo, bueno, no pude ser astrónomo, pero ahora hago astrofotografía, porque, bueno, mi profesión es fotógrafo, yo hago fotografía de bebés, de niños, de familia, me especialicé en eso, dentro de la fotografía más comercial, diríamos, y ya en el 2009, con el paso del cometa Macnaut, que fue un cometa realmente muy impresionante, empecé a hacer fotos también en el cielo, y ahí junté un poco dos pasiones, que son la fotografía y la astronomía, y bueno, empecé a hacer astrofotografía. Y en los últimos años me especialicé dentro de la astrofotografía en hacer fotografía solar. Debe estar revolucionado, Rafaela, ¿no?, después de lo que fue la noticia y la repercusión que tuvo el concurso. Sí, sí, bastante, recibí bastante atención de todos los medios, y bueno, incluso de toda la provincia, muchas entrevistas de radio, de diarios, así que realmente muy contento por eso. Y te lo merecé, sos un orgullo santafesino, así que te mandamos un abrazo grande y por supuesto lo mejor para lo que viene. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Chau, chau, hasta luego.